Aquellos días ahora perdidos en las calles de la ciudad Leímos juntos libros prohibidos, ya nada nos podía parar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del mar En el límite del mar Te esperaré en el límite del mar Qué duro estar tan abatido cuando siente uno el dolor Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón Escucha bien mi viejo amigo, ya nada nos separará La vida es como un juego en el que hay aposta Si quieres ganar en el límite del mar En el límite del mar Te esperaré en el límite del mar Qué duro estar tan abatido cuando encontraré El paraíso en la oscuridad La fortuna viene en un barco Sin rumbo ni capitán Escucha bien mi viejo amigo No sé si nos podemos saber Espero que todo sea como ayer El límite del mar Es como un juego en el límite del mar El límite del mar Te esperaré en 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 el límite del mar A ver, nos gusta, hoy es el día de los Queen, nos gusta hacer estas mariculares, desde cuando, oye. Y está bueno, hasta quiero dedicársela a cada quien te está esperando. A ver, vale, todos pensamos lo mismo, que la monarquía, que chupan pasta, que es real, o sea, pero a mí la duquesa me caía bien, joder. Y por eso le hice esta canción, para detenerla siempre en recuerdo, por vividora, por drogadicta, por putera. Además le gustaban los toreros, como a mí. ¡Ay! 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 ¡Ay!